Mirando a través de la ventana, el cielo gris Recuerdo tu bella sonrisa y quisiera que estuvieras aquí Recuerdos a tardes lluviosas que solíamos caminar Tomados de la mano y enseñándonos a amar Pero eso ya pasó y nunca más volverá a ser Porque tú te fuiste, te olvidaste de mí De mí, oh mi amor Cuando tú te fuiste de aquí me quise morir Pero ahora comprendo que a mi lado nos días feliz Recuerdo esas noches en que hacíamos el amor Tu cuerpo desnudo invadiéndome con tu pasión Pero eso ya pasó y nunca más volverá a ser Porque tú te fuiste y te olvidaste de mí Teme, teme amor Teme, oh mi amor Teme, oh mi amor Teme, oh mi amor